Ustedes pueden creer que yo no me he hecho nada acá, solamente me hice literal así con la uña y me salió ese rojo, miren ahora me salió nada acá, me salió este rojo que no se me ha quitado ¿Qué pasa? He esperado como 15 minutos para grabar un video, pero no se me quita entonces supongo que tengo que grabar ahora con los dos ¡Qué vainas de tener una piel tan sensible! Literal Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien, yo soy Pau y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a comentar, a explicar, a decir cómo introducir el retinol a tu rutina diaria de piel Como sabemos, he hablado mucho sobre el retinol en este canal El retinol es un activo transformador de la piel para bien Es anti-envejecimiento, puede ayudar con el acné, mejor dicho hace que nuestra piel sea siempre joven, que esté en su máximo esplendor Entonces es muy importante usar retinol en nuestra rutina Yo empecé a usar retinol a partir de los 23 años Así que te voy a explicar cómo empezar a usarlo para que tu piel no sufra porque tiene muchos beneficios, pero al mismo tiempo toca saber cómo introducirlo porque puede ser contraproducente si empiezas a usarlo de una manera muy agresiva ya que es muy fuerte Lo primero es empezar a usarlo una vez por la noche en la primera semana Siempre se usa de noche el retinol Después en la segunda o tercera semana podríamos aumentar a dos días en la misma semana que estén separados obviamente por lo menos martes y viernes, algo así Y sucesivamente aumentarlo hasta que podamos usarlo todas las noches Sin embargo, mi piel, yo ya llevo tanto tiempo usándolo y sin embargo, yo no puedo usarlo todas las noches ni siquiera el más suavecito que es el de CeraVe No lo puedo usar todas las noches ya que me descamo la piel o sea, sí, como súper fuerte yo ya les he contado Yo me lo pongo, digamos que dos noches seguidas o tres noches seguidas y luego pasan dos semanas que la piel se me está despellejando y se ve feo cuando me pongo maquillaje, protector solar o cualquier cosa así porque es como si me hubiera hecho algún tratamiento invasivo en la piel Entonces, por lo menos tú tienes que saber tantear tu tipo de piel Yo incluso después de tanto tiempo me toca ponérmelo máximo tres veces a la semana y no días seguidos, sino días separados como digamos, empiezo el lunes, luego el miércoles, luego el sábado, algo así Y muy poquito, o sea, muy 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 puntual Recuerden, siempre se pone de noche, nunca durante el día y en la mañana es muy importante que apliquemos un buen protector solar ya que nuestra piel se vuelve muy sensible al sol Y para evitar que nos salgan manchitas Cuando comiences a usar retinol en las noches es importante que en la siguiente mañana refuerces tu rutina de hidratación que te pongas más crema hidratante de lo normal o que te pongas diferentes cremas hidratantes Por lo menos yo a veces me pongo dos tipos de cremas hidratantes la siguiente mañana como una de Neutrogena y digamos otra de CeraVe o me pongo ácido hialurónico, un serum y una crema hidratante Si no has empezado a usar retinol antes Y bueno mis amores, espero que les haya encantado este video Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse y darle me gusta a este video compartirlo Nos vemos en el próximo Bye